Vamos a ver cómo puedes eliminar una de tus tiendas cuando ya no la requieras. Dirígete a la sección de tiendas, listar. Selecciona la tienda que quieras eliminar y da clic en el ícono de bote de basura. Te pedirá confirmar si estás seguro que deseas eliminarla. Si así lo deseas, da clic en el botón sí. En caso contrario, da clic en el botón cancelar. Para este ejemplo, vamos a darle sí. Como puedes ver, tu tienda ha sido eliminada.